Muy buenas noches a todos, amados hermanos y hermanas. Esta es la transmisión de la primera Iglesia Bautista de New Brunswick en el estado de New Jersey, los Estados Unidos de América. Hoy es el miércoles 9 de junio del año 2021 después de Cristo y este es su pastor, el reverendo Luciano Márquez Jr. Estamos presentando una serie de estudios que hemos llamado La Jornada con Propósitos en la Victoria de Dios. Y ahora pues entonces queremos de esta manera darles a todos una bienvenida. Leo para ustedes la Biblia en esta porción de segunda de Timoteo capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Y ahora, Padre, que estás en los cielos y que estás en nuestros corazones y en este lugar, te damos a ti la gloria y la honra y te agradecemos la oportunidad de ir a tu palabra y encontrar esta manifestación de tu voluntad para con nosotros, propósitos santos para nuestras vidas. Te damos la gloria a ti. Te pedimos que este estudio de hoy llegue a los corazones y a las mentes de que nos oyen con un impacto espiritual lleno de gozo y de alegría. Oramos por Jesucristo. Amén. Querido hermano, estamos ya en la segunda semana del mes de junio y estamos en nuestra iglesia, pues teniendo muy buenas actividades y estamos recuperando nuestros ministerios de una manera paulatina, pero sólidamente funcionando por la misericordia de Dios. Vamos adelante con Cristo y vamos saliendo también de este periodo tan sombrío que hemos vivido en los últimos 15, 16, van a ser meses de nuestras vidas. Observen algunos de estos anuncios que vamos a presentarles de inmediato. Están en los boletines, pero ustedes pueden comprobarlos al mirar esta presentación. Gracias por ver el video. Queremos agregar a estos anuncios e ir insistiendo desde ahora que tendremos escuela bíblica de vacaciones en el mes de julio. Falta todavía más de un mes, pero estamos preparando las condiciones y reclamando también la ayuda de todos los que estén disponibles para esta tarea. Y una vez más decimos el Señor poquito a poco derrama sobre nosotros poder, pero vamos adelantando a este paso firme sin mirar atrás. Queridos hermanos, el estudio de hoy es el propósito número dos en esta serie con propósito en la victoria de Dios. Nosotros estudiamos el domingo pasado, predicamos un tema acerca de la victoria sobre la tentación. Las células de esta semana van a tener un estudio que van a enfocar el control como parte de esta victoria que tenemos sobre pruebas y tentaciones. Y hoy queremos hacer este estudio enfocando algunos de los principios que ya hemos mencionado y tocando algo más allá de nuestra vista, porque queremos que ustedes tengan elementos con que compartir. De manera que el estudio de hoy es el propósito número dos en esta jornada, al cual hemos llamado las pruebas de la resistencia en la victoria. Y quiero leer para ustedes este pasaje que era el texto preferido de mi madre, que está con Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Es un versículo que seguramente muchos de ustedes conocen de corazón. Así escribió el apóstol Juan en la revelación. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Como les dije, era el versículo preferido de mi madre y lo fue desde que ella era estudiante del seminario. En su corazón, esta convicción de fidelidad hasta la muerte la llevó de una manera segura siempre. Y quién iba a decirlo, yo no podría imaginarse, que ese texto sería muy exactamente real para su vida como aquello de que algunos de vosotros estarían en la cárcel, porque mi padre estuvo encarcelado por tres años y medio bajo el sistema que oprime en el país del que somos orígenes. Nosotros, como ustedes saben. Pero el punto de hoy es que las pruebas en la resistencia son parte del camino de la victoria. El domingo pasado, como les dije, hablamos de la victoria sobre la tentación e hicimos una distinción entre pruebas y tentaciones que va a estar también en el fondo de este estudio. La resistencia, por lo tanto, en el tema de hoy se aplica en varias maneras, en distintos sentidos y vamos a tratar de abarcarlo lo más posible. De cualquier manera que lo veamos, vamos a enfocar la certeza de que la victoria que tenemos los cristianos prometidas es una manera de andar con Cristo y las pruebas que tenemos nos llevan en esta jornada espiritual del discipulado cristiano, porque la jornada espiritual requiere de nosotros completa participación y además reclama la admisión y estar dispuesto a todas sus consecuencias. Por eso, en el discipulado cristiano tenemos que desarrollar tremenda capacidad de resistencia y ese es nuestro punto hoy. Hay que fijar el concepto de resistencia con sus diversas aplicaciones para el triunfo en la vida cristiana. Preguntas que podríamos hacernos y trataremos de ir respondiendo poco a poco. ¿Cuánto puede uno resistir? ¿Hasta dónde llega nuestra resistencia? ¿Cómo podemos ser más resistentes? ¿Qué debemos resistir? ¿Y qué no hay que resistir? Bueno, pues usted aplicará eso a su propia vida, a su propia relación familiar, de trabajo, a sus propias condiciones de desarrollo personal, en su carrera, en su condición cualquiera que sea. Y usted tendrá sus propias respuestas, pero nosotros queremos encontrar respuestas que están en la palabra de Dios. Primero que todo, quiero que consideren que el éxito se da en las pruebas de resistencia y las pruebas de resistencia son necesarias para conseguir buenos resultados. En ciencias como en tecnología hay diversos parámetros de lo que se considera resistencia como una cualidad o una condición física. La resistencia se considera en ciertos materiales que están sometidos a acciones extremas como una propiedad de mucho valor, porque pueden resistir el uso y el desgaste, pueden resistir de muchas maneras el estropeo o la malfunción de muchas de las cosas con las cuales están relacionadas. Pero también se habla de resistencia como un recurso de salud en tratamientos médicos en que se va a esperar que a las personas se fortalezcan y vayan a través de una serie de pruebas difíciles o de que tienen daños colaterales. Y resistencia se habla también acerca del uso de equipos, nuestros propios automóviles, equipos domésticos, equipos residenciales e industriales se califican por su resistencia porque aguantan un uso continuado. Es interesante lo que podemos averiguar cuando empezamos a investigar cuáles son los materiales más resistentes que existen en el mundo inorgánico. Bueno, pues se van a sorprender que hay una cosa que se llama carburo de tantalio. Eso es uno de los materiales más duros y más resistentes que se usan en aplicaciones industriales y sobre todo en la carrera espacial. Pero también los usos más corrientes de la vida doméstica y la vida también comercial y de todas las implicaciones del movimiento moderno, de todas las cosas que tenemos alrededor, la fibra de carbón y la fibra de vidrio son materiales inorgánicos de una resistencia tremenda y se han conseguido estos materiales para usos de mucha demanda. Pero hay materiales muy resistentes que podemos encontrar en el mundo orgánico, en el mundo biológico. Ustedes se van a sorprender que se ha considerado como el material biológico, orgánico más resistente que existe, nada más y nada menos que la tela de araña. ¿Se pueden imaginar eso? Bueno, pues averigüen para que ustedes vean lo que los científicos dicen de lo que una tela de araña puede resistir. Hay unos caracoles marinos con un nombre rarísimo que se llama rotela, vulgata. Esos caracoles marinos tienen una especie de dientes que son extremadamente resistentes a cualquier cosa y capaces de reproducir rajaduras y de reproducir aberturas en las conchas de estos caracoles. Y asombrosamente, un material orgánico que es de tremenda resistencia, por supuesto, prácticamente casi que microscópico para poderlo analizar, es la pared o la cobertura de los granos de polen. Imagínense ustedes cómo los científicos han logrado averiguar estas cosas. Así que la noción de resistencia tiene diversas explicaciones que se aplican a la vida común y natural. En ese ámbito, cualquier manera de entender resistencia significa que para lograr éxito, estos materiales, estos equipos, estas sustancias tienen que aguantar pruebas muy fuertes, pruebas muy difíciles a las que son sometidos las cosas. En el caso de lo que estamos tratando de enfocar desde el punto de vista espiritual, las personas, nosotros, nuestras almas, nuestras vidas. ¿Cuál es la definición del diccionario? Tenemos una definición de un diccionario que dice la resistencia es una de las capacidades físicas básicas, particularmente aquella que nos permite llevar a cabo una actividad o esfuerzo durante el mayor tiempo posible. Una de las definiciones más utilizadas es la capacidad física que posee un cuerpo para soportar una acción externa durante un tiempo determinado, prolongado o extendido. Así que esta es la definición. La resistencia entonces cuenta con el aporte de otras virtudes. Si hablamos de la resistencia en el plano de lo personal, de lo espiritual, de lo moral, de lo que trasciende nuestra vida material, estamos hablando de virtudes, tenacidad, constancia, firmeza. Son conceptos de virtudes que están en relación con esta idea de resistencia, porque resistir en la interpretación de sus diversas acecciones siempre conduce a una lucha por el triunfo, a una persecución o a una intención de victoria. Para nosotros en la experiencia espiritual, este concepto siempre tiene especial connotación. Resistir es aguantarse, es someterse a una vida justa y santa, pero resistir también es oponerse a las más crudas tentaciones y a las más vulgares provocaciones. Domingo hablamos mucho de esta distinción en la cual hay una relación implícita con el testimonio cristiano. Resistir, por tanto, es la cualidad de quien es constante y consecuente, pero no se puede confundir con tozudez o terquedad. Resistir no es volverse cabezón o testarudo, sino que resistir es vencer la prueba con un concepto de adelante y progreso hacia una meta que nos hemos puesto. Alguien ha dicho, esto lo copié, alguien que encontré que lo dijo, la resistencia no solo es la capacidad para soportar algo difícil, sino también la capacidad para convertirlo en algo glorioso. Estupendo concepto, esta estupenda opinión que nos pone a nosotros los cristianos exactamente en el papel de luchadores, de guerreros en la vida espiritual. Vamos entonces a tocar algunos factores que incrementan la resistencia. Hay muchos factores que pudiéramos encontrar y adaptarlos a este pensamiento en la vida, pero voy a escoger solamente tres cosas que determinan que la fuerza y la resistencia de nuestras vidas consiga un resultado provechoso. Y por supuesto, eso lo vemos en los materiales que mencionamos anteriormente. Los laboratorios, los científicos, han analizado muchas de estas cosas que se encuentran en el mundo mineral y logran conseguir aleaciones y logran conseguir materiales muy resistentes, extraordinariamente resistentes. Pero vamos a mencionar tres factores de la experiencia espiritual frente a las pruebas y tentaciones que nos ayudan a incrementar la resistencia. El primero es la obra de Dios en la vida del creyente. Es Dios quien realmente va a esforzarnos para la batalla. Es Dios quien nos va a proteger. Es Dios quien nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Miren ustedes como en este pasaje está específicamente dicho que es Dios quien nos ayuda a soportar, quien nos da fuerza para resistir, quien nos da la manera de salir adelante en cualquiera de estas confrontaciones. La segunda cosa que queremos mencionar como factor que incrementa la resistencia es los medios de protección. Los medios de protección en este caso estamos hablando de aquellos que nos ofrece Dios. Dios nos da recursos para protegernos, para estar cubiertos contra los impactos del enemigo. Y esto está más que claro. En las cartas de Pablo lo menciona de varias maneras, pero esta es la más elocuente. Efesios 6.13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Se pueden dar cuenta que ese es el pasaje de Efesios en que Pablo después describe esa armadura, el casco, el pectoral, la espada, el apresto y todas aquellas cosas. Es la armadura de Dios con que nos protegemos para resistir los impactos del enemigo. Y en tercer lugar, otro factor que incrementa la resistencia es la voluntad y la disciplina práctica de nuestra parte en la lucha espiritual. Si la obra es de Dios, la armadura es de Dios, pero nosotros tenemos que hacer la obra como Dios nos manda y vestir esa armadura como Dios nos indica. Hebreos 12.4 y 5. Este pasaje también ya lo usamos el domingo por valga para afirmar el punto. Dice porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. O sea que hay una disciplina, hay una práctica, hay una reiteración de estos principios que nos van a hacer fuertes y resistentes en medio de este combate. Ahora bien, resistir tiene especial significado cuando estamos afrontando las acechanzas del enemigo. Miren, en el término de lo que hablamos antes de lo técnico, de lo científico, de lo práctico en el mundo material, lo resistente se considera a base de que una cosa dure más a pesar del uso y el desgaste y que requiera menos mantenimiento. Fíjense qué cosa es lo que se considera más resistente. Dura más aunque se use y requiere menos mantenimiento, que se le dedique menos tiempo para hacerlo funcionar. La vida cristiana, vivir la vida cristiana con estas cualidades de resistencia, tiene mucho significado cuando tenemos que enfrentar los ataques del maligno, porque esa es una de las cosas que más van a probar nuestra capacidad de resistencia. Las huestes del demonio y aún nuestros propios semejantes que están dominados por el imperio de maldad son usados con mucha frecuencia para ponernos a prueba o para intentar hacernos caer en la tentación. Santiago 1.12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ven ustedes este pasaje, lo usamos también el domingo. Aquí Santiago pone en una relación muy directa tentación, pruebas, pero ambas están relacionadas con la corona que recibimos porque se nos ha prometido a los que aman a Dios y andan en el camino de Dios. Sea la prueba que Dios nos permite a veces que nos llegue o sea la tentación con la que el diablo quiere hacernos caer, la resistencia es un fuerte en el que nos refugiamos. Es una fortaleza, un baluarte dentro del cual y sobre el cual nos apoyamos. La condición inexpugnable de esa fortaleza se basa en los elementos de resistencia con que lo construyamos. Y esa es la manera en que Dios nos ha revelado que podemos armar nuestro castillo, nuestro lugar para la lucha y para triunfar sobre los asaltos del maligno. Aquí les voy a mencionar ahora otros elementos que hemos encontrado en la investigación de lo que es la ciencia en esta área. Existen algunos materiales en el mundo inorgánico, en el mundo material natural que se consideran los más duros de todos los materiales que existen en el mundo. Quizás usted va a pensar inmediatamente en el diamante. Bueno, pues sepan ustedes que el diamante está en tercer lugar. Hay un material que se llama grafeno. Es tan, tan, tan duro como que prácticamente no lo podrán manejar de ninguna forma. Y otra cosa que se ha conseguido también a base de minerales que se han obtenido en lugares muy especiales, el nitruro de boro. Imagínense que este material es una piedra, un mineral que se encuentra en los lugares en que ha habido erupciones volcánicas. Pero qué bueno saber esto y recordar que no es lo mismo duro que resistente. Puede ser muy duro como el diamante pero tal vez no es tan resistente porque según los mismos científicos hay cuatro patrones de resistencia. La tracción, quiere decir las cosas que se arrastran o se empujan, la compresión, las cosas que se aprietan, elasticidad, las cosas que se alargan y que se tratan de prolongar y el impacto, la manera en que las cosas aguantan un golpe. Así que imagínense aplique estos cuatro patrones de la resistencia en el mundo físico al acto, la determinación, el proceso espiritual con el que nosotros nos enfrentamos a las acechanzas del maligno como parte de la lucha cristiana en la jornada espiritual diaria. En las pruebas nosotros pasamos por todas estas condiciones pero sobre todo en las acechanzas del maligno cuando el diablo nos ataca nos va a querer arrastrar, nos va a querer apretar, nos va a querer estirar hasta que reventemos y nos va a dar golpe por todos lados. Así que no solo tenemos que ser duros, también tenemos que ser resistentes porque ambas cualidades deben estar bien afirmadas en la personalidad cristiana para adelantar nuestras vidas en la victoria que Dios nos ha garantizado. Forma parte del proyecto de Dios que vayamos por ese sendero. Así que hay varias maneras en que estos actos de resistencia constituyen un desafío y a la vez nos dan la oportunidad de marchar triunfalmente en los propósitos de Dios. Voy a darle igual que decía antes tres elementos, tres maneras en que la resistencia se opone a las acechanzas del diablo y consigue éxito sobre cualquier intención de esta naturaleza. La primera de ellas es la lucha contra las tentaciones como dije el domingo identificando su origen y método. No es suficiente que nosotros logremos salir de una tentación. Tenemos que aprender a descubrir por dónde vienen, cómo vienen, qué se traen entre manos para que no nos sorprendan después. Efesios 6.12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está el origen de la mayor parte de las acechanzas que recibimos del diablo de las tentaciones que nos llegan. En segundo lugar, el cristiano tiene que aprender y practicar la denuncia de la injusticia y los abusos que dañan la vida y que dañan el mundo. Tenemos que aprender a mirarlo, a descubrirlo y a denunciarlo, a revelarlo, a atacarlo de una manera directa. Primera de Pedro 5.8-9 Fíjense lo que dice el apóstol. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos por todo el mundo. Y en tercer lugar, otra manera en que la resistencia se opone a acechanza del enemigo es oponer resistencia a las desviaciones de la fe y la doctrina. Hemos estado diciendo que lamentablemente una de las calamidades del tiempo este que estamos viviendo en que la cultura se ha desarmado por completo y en que se ha tratado de sustituir la verdad por lo que cada cual le conviene los cristianos mismos están sometidos a esta acechanza aún dentro de nuestro propio ámbito de fe y práctica tenemos que aprender a afirmar lo que la Biblia dice guste o no le guste al que lo oye y vivir bajo ese signo de fidelidad a la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 Amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo así que vean ustedes hermanos como estos elementos bíblicos nos ayudan a triunfar por adelantado cuando el diablo está en acecho contra nuestras vidas contra nuestras familias contra la iglesia contra el testimonio de la fe quiero pues entonces que ustedes consideren que la resistencia es un esfuerzo colectivo por la victoria y indudablemente la carrera cristiana no es una prueba de velocidad es una prueba de resistencia en el deporte se puede correr 100 metros 200 metros hasta 400 metros esa es velocidad pero cuando este corre 800 o 1500 o la maratón o una carrera de obstáculos o un triatlón o un pentatón es resistencia fuerza que hay que poner allí para aguantar hasta el final de hecho aunque la experiencia cristiana es una decisión personal y un compromiso individual tenemos por cierto que en el discipulado hay que sumar el esfuerzo colectivo para mantenerse unidos en adoración para aguantar la carga del ministerio para soportar las demandas del servicio cristiano y seguir adelante miren lo que dice Pablo los romanos capítulo 15 versículo 1 así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos o como se lo dice a los gálatas capítulo 6 versículo 2 sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo actuando como iglesia nos apoyamos unos a otros para ser persistentes y consecuentes en el propósito de ser resistentes hasta la victoria y aguantar hasta el día que recibamos la corona quiero traer a la mente de ustedes este pasaje del antiguo estamento muy conocido en eclesiastes capítulo 4 versículo 2 tomen bien el sentido de lo que este sabio nos dijo en la antigüedad si alguno prevaleciere contra uno dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto la iglesia la comunidad cristiana es ese cordón de tres dobleces que no se rompe y es resistente a cualquier tracción compresión impacto o fuerza desde afuera la necesidad de marchar juntos y de cooperar unos con otros no es una condición secundaria en el testimonio en la vida cristiana todo lo contrario es muy primordial que sepamos que somos más resistentes y somos más fuertes cuando lo hacemos en equipo como un esfuerzo colectivo tras la victoria dice el apóstol Juan capítulo 5 primera de Juan 5 16 al 18 si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte pedirá y Dios le dará vida esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida toda injusticia es pecado pero hay pecado no de muerte sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel en que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no le toca este es un pasaje que tiene muchísimos aspectos pero yo destaco el sentido de que nosotros colectivamente no nos juzgamos unos a otros sino tratamos de ayudarnos para poder llegar hasta el final donde está la corona finalmente el último punto resistencia hasta la conquista de la corona porque es muy importante saber que no son no vamos a ser resistentes una parte del tiempo no vamos a ser fieles un poco de nuestra vida no vamos a ser constante por un periodo nada más no es hasta el final de la vida lamentablemente hemos visto muchos cristianos comenzar muy bien y después desaparecer y hemos visto algunos que decían que iban a hacer muchas cosas y luego se fueron enfriando y cada vez que vemos personas que han durado toda su vida cuando vemos a una hermana como la hermana Emma con 94 años que lleva en la iglesia más de 70 años fiel uno dice ¿cómo pudo hacerlo? y si lo puede hacer ella lo podríamos hacer nosotros porque contamos con el mismo Dios que tiene nuestra hermana teniendo en cuenta que cuando hablamos de resistencia nos hemos estado refiriendo a consistencia a firmeza a interesa a aguante es bueno que aseguremos que hay que seguir hasta el final con esas cualidades porque nuestra jornada con todo éxito termina en el lugar que Dios nos ha prometido en el reino de los cielos pero debemos insistir que la resistencia es una promesa para toda la vida un aspecto importante de esta conquista de la de la corona es que la resistencia no nos pone a nosotros en la actitud pasiva resistir no es un paso atrás resistir no es conformarse con una resignación insensible ser resistente no es meramente aislarse esconderse o ampararse bajo pretextos temporales que es lo que pasa con muchos que se aflojan se enfrían se alejan para llegar hasta el final en la conquista de la corona tenemos que avanzar y cumplir los propósitos de Dios así se lo dijo Pablo a Tito capítulo 3 versículo 8 palabra fiel es esta y con estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras estas son cosas buenas y útiles a los hombres así que Pablo está diciendo el apóstol no te sientes a mirar pasar la gente tú tienes que ir en ese desfile triunfal con todo valor con toda firmeza la promesa por tanto de ser firme y ser consistente es parte de la victoria que se nos ha prometido y esa victoria será incuestionable será integral será extensa en todo su alcance nadie podrá oponernos resistencia nadie será ni nada será más fuerte que la presencia de Dios en nuestras vidas porque ese es su propósito santo con todos nosotros y apelando a este momento histórico del antiguo estamento cuando Josué estaba haciendo aquella obra que Dios le encargó en la conquista de la tierra prometida le dijo Jehová a Josué Josué capítulo 10 versículo 8 no tengas temor de ellos porque yo los he guardado yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti la versión nueva internacional en este pasaje dice y ninguno te podrá resistir ninguno podrá aguantarse delante de ti esa es una promesa que nos garantiza que vamos hasta el final en conclusión hay una pregunta que todavía quedaría por responder hay algo en lo que no deberíamos poner resistencia existe una situación en que no deberíamos ser resistentes bueno quizás es obvio que nosotros no podemos cerrarnos al influjo del Espíritu Santo en nuestra vida porque el Señor nos ha sellado no nos podemos oponer al llamado que Dios nos hace no nos podemos resistir cuando el Señor nos manda a hacer algo Pablo advirtió al menos un par de veces a Timoteo que debía huir o sea no tratar de resistirse o entrar en negocios con algunas cosas que no eran convenientes el consejo del apóstol Pablo tomaba en cuenta que bueno Timoteo todavía era bastante joven y que los tremendos desafíos en el ministerio de la palabra reclamaban de él algunas cosas tremendas si ustedes se fijan con más detenimiento luego el pasaje que están en Timoteo capítulo 6 y en segunda Timoteo capítulo 22 el apóstol dice que el amor al dinero las pasiones juveniles la codicia que corrompe la fe las injusticias que aprueban que aprueba el mal la impureza que daña el testimonio no son cosas con las que podemos estar en ningún tipo de negocio y no se trata de resistirse a esas cosas se trata sencillamente de espantarse y huir de esas cosas porque no hay manera que podamos salir bien si entramos en cualquier combate porque el diablo es más poderoso que nosotros el espíritu es más poderoso que el diablo porque es Dios pero nosotros no somos Dios ni somos el espíritu tenemos que poner manos de Dios para que sea Dios quien reprenda todas estas cosas de manera que no estamos llamados a posar como héroes sacrificados no se trata de eso el único héroe sacrificado el mártir de nuestra salvación fue solamente el Señor Jesucristo lo mejor por tanto es no oponer resistencia en estas clases de situaciones que mencionó el apóstol Pablo salirse del área de impacto del área de influencia reprender al maligno no confiarse en uno mismo en que yo si puedo y mejor es tomar el rumbo de las promesas de Dios para andar seguro hasta la victoria cosas que dan mayor satisfacción que estas no existe que uno disfrute los resultados provechosos y productivos tras una experiencia en que fue probada nuestra capacidad de resistencia y obtuvimos el triunfo pregunta para finalizar ¿estamos dispuestos a ser sometidos a pruebas? si nos vienen tentaciones ¿podremos vencerlas y rectificarlas? si viene la persecución seremos capaces de resistir si el diablo trata de acorralarnos podremos enfrentarlo si nuestra propia mente empieza a fallar ¿podremos resistir la tentación? más vale que seamos capaces de hacerlo y que estemos listos para seguir adelante porque no podremos evitar ni postergar ese tipo de encuentro en la jornada espiritual en que andamos tarde o temprano vamos a ser probados tarde y más bien temprano el diablo nos va a atentar para hacernos perder la victoria o por lo menos que no disfrutemos desde ahora el triunfo que nos ha prometido termino entonces con uno de los pasajes favoritos míos del Nuevo Testamento que algunos de ustedes me han escuchado y viene muy bien al caso sobre todo en el momento que estamos viviendo Hebreos 10 23 al 25 mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y consideremos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca queridos hermanos esa es la prueba de la resistencia en pos de la victoria y esperamos que ustedes puedan aprovechar en sus propias vidas en su jornada espiritual en su familia y sobre todo en la iglesia y en el testimonio y servicio que hoy damos en medio de la comunidad en que el Señor nos ha puesto para alabanza suya y gloria de su nombre terminamos esta noche hermanos recuerden aprovechen y denle me gusta compártanlo usen este tipo de programas como un recurso de evangelización gracias a Dios hemos podido transmitir hasta ahora y estos programas bajo la coordinación de Lester Márquez nuestro hermano ministro de adoración en la iglesia y el taller de medios técnicos de nuestra congregación la gloria sea para el Señor terminamos entonces con una oración y así nos despedimos en esta noche y gracias te damos Dios porque tu palabra ha sido pronunciada y en nuestras vidas ha venido la seguridad y la certeza de que andamos contigo en medio de esta jornada por la que corremos en el sendero de Jesucristo bendice a cada uno que ha participado hoy a los que van a verlo después y a los que puedan compartirlo que llega a sus corazones esta cierta bendición esta certera bendición de que en Cristo somos más que vencedores te damos la gloria y la honra a ti oramos por Jesús amén Dios bendiga hermanos terminamos por esta noche y la honra a ti y la honra a ti Gracias por ver el video